¡Hola! Bienvenidos a mi canal de YouTube. Hola, yo soy Fernando Arraín y el día de hoy vamos a tener una video reacción. Te va a afectar a ti, te va a afectar a mí, nos va a afectar a todos. ¡Increíble! Pero, ¿un video reacción de qué? Les voy a contar que estuve con los chicos de ese barrio. Un grupo realmente que me impactó desde el primer momento. Una banda funk. Ellos tienen gran dote de cambiar de estilo. Hacen reggaeton, hacen salsa, hacen hip hop, hacen rap. Y me entusiasmé con un funk que escuché de ellos. Hicimos un video, participé, me involucré. Nunca había visto que en dos días llegaran tantos refalines, tantos camellos, tantos caballos. Estuvimos arriba de estructuras increíbles y llegaron los flippers. Estuvimos con niñas bailando con colores. Hubo un tobogán. Nos disfrazamos con máscara. Todo lo que hicimos en el video lo vamos a ver a continuación. Para todos ustedes, Lucho sabe inglés. Me encanta la banda que tiene. Es porque esto fueron dos días de filmación. Ahora yo no sabía por qué uno llegaba a las seis y media de la mañana. El director quería aprovechar la luz. Volvemos a ver el video. Increíble haber estado en esa joya de auto porque el auto, no sé qué pasaba, que se movía a medida que... No sé cómo lo hacían, qué tecnología lo manejaba. Pero a medida que estábamos en movimiento, con el movimiento, el auto se iba desplazando. Y también los cantantes, junto con el auto, también se iban moviendo. Fue bastante interesante lo que era. Bueno, hay momentos bastante difíciles que me tocaron vivir ahí con la actriz que tuvo algunas escenas. Y fue muy difícil grabar. Había mucha gente observando. Generalmente los actores piden que salgan todos de la... Yo no me puse difícil y ella curiosamente tampoco. Así que seguimos viendo el video. Bueno, no conté, pero la caída que me pegué, que nunca había yo vivido esa saltada por la ventana. Fue que se me produjo un hinchazón y tuve que ponerme bastantes compresas, toallas mojadas y todo después porque se me inflamó. Pero fue una única experiencia que no me había tocado vivir. Un salto de un metro diez, más o menos fue la altura que caí en el pasto y el dolor fue increíble. Te hablo un poquito de inglés. Se la saca y nunca falla. Esa fila del banco ta'o. Que me tiene entero choreao. Dos, tres horas imparao. Puta que soy abueronao. Camisa y pantalón. Entero de acalorao. Llego a la puerta a las dos, pero el banco está cerrado. Increíble que acá me hice muy amigo de toda la gente que participó en el video. Había mucha gente esperando, estábamos en un banco real, mucha gente esperando cola. Y la gente me hice muy amigo. La gente me dio sus números muy gentil. Hemos estado en casa de mucha gente. Mariana, Verónica, Luis y todos. Muy generosos tomándote justo y comentando el tema del video. Estuvimos muy nerviosos en algún minuto porque no sabíamos la duración de este video. A la impresión de que fuera muy largo y que no iba a terminar nunca. Estuvimos jugando pool. No sé si se fijan que en este momento hay una mesa de pool atrás por los momentos de extensión. Le tocaba grabar a uno. Nos íbamos turnando en la grabación y eso fue muy ameno, muy grato. Me enamoré con una griña, la quería conocer, pero la vi con Luchito saliendo de un motel. ¿Saben por qué? ¿Por qué? Lucho sale inglés. Lucho sale de noche. En tu que te queda. Se le ve saludando afuera. Ese momento que hice lo del motel, obviamente no piensen que yo salía del motel con la naranja porque eso me perjudica. Mi familia está viendo el video y eso puede ser un poco complicado porque no es así. Todo esto, uno hace ficción e inventa todas estas cosas y no perjudicar a las personas también que trabajan y todo. Es muy bueno que una profesora, una profesora de inglés, haya querido estar con nosotros y en el video pueden ver, ella logra decir algunas palabras. Estuvimos mucho rato haciendo clases de inglés. Yo aprendí mucho una palabra que me encantó que se llama Vacuum Clean. Vacuum Clean es aspiradora, una cosa que siempre quise utilizar, siempre tiene muchos botones y todo. El tema de la limpieza del Vacuum Clean siempre ha sido muy complicado. Hoy en día los Vacuum Clean, la aspiradora viene con agua y vienen con unas cosas que uno no entiende un poco. Los fluidos y todo lo que pasa con el Vacuum Clean. Lo incluimos en el video. Sigamos con la imagen. Yo siempre quise hacer hip hop, pero a mí la rima no me ayudó porque como no es de mi generación, yo soy de la vieja ola, de la nueva ola. O sea, la vieja ola no existía, sino que la nueva ola. Y hoy en día mezclar las palabras y hacer, así que tengo que hablar dentro de tu cara, esas rimas que son tremendamente complicadas y nunca las pude hacer. Aquí en el video lo vemos. Veámonos. Si se fijan, los movimientos del hip hop tienen que ver con medio funk y medio hip hop. Pero yo la mezcla, esa la puedo hacer. O sea, mezclar así, esa cosa así. No sé qué significa. Te doy mi corazón. Te doy mi corazón. Está acá. Todos esos movimientos que ellos hacen funcionan. Agradecemos, no voy a decir el banco que nos ayudó, pero todos esos billetes que caen en la imagen que estamos presenciando son billetes reales. Billetes de la cual no alcancé a agarrar uno porque obviamente habían guardias de seguridad que estaban supervisando que todas las personas que estábamos ahí, que éramos pocas. Todos cubiertos con mascarilla, todos con protección obviamente, no se llevaran un solo billete. Era por restricción, pero agradecemos al banco que gentilmente pasó los 5 mil millones de pesos para que hiciéramos la imagen. Vamos a la imagen. No vayan a confundirse que yo no tuve ninguna relación con Donald Trump. No tuve ningún vínculo con él. No es que yo tampoco sea un ferviente de una persona del Conejo Rosado. O un Conejo Rosado que Donald Trump que ha tenido muchos problemas. Ahora no me conviene hablar muy mal porque esta gente no voy a hablar mal de él tampoco. Pero que yo salga en el video con Donald Trump sobándole no es la panacea. Vamos, volvemos con la imagen. Vamos, volvemos con la imagen. Vamos, volvemos con la imagen. y la experiencia fue única y las modelos se portaron muy bien salen todos con colores muy dignas muy muy llamativas y ahí estuvimos trabajando y me logran subir arriba de ese auto que se ve que es de arriba de un auto siendo dj bueno ese día yo me guardé justamente para la escena del donut y del mcdonald porque realmente no son lugares que yo hace mucho tiempo que no probaba una hamburguesa tan rica no tenemos ningún vínculo con esa marca pero gentilmente ellos nos pasaron para que disfrutar me guardé todo el día para comerme esa dona y ese y con eso fue yo le dije a los chicos perdón mi almuerzo dónde está y me dicen no tu almuerzo es esa hamburguesa que te vas a comer en la imagen y ese dólar así que es lo único que comí ese día para hacer esa escena que me salió increíble sigamos viendo el vídeo ahí terminó el vídeo increíble no que qué manera de moverme qué manera de hacer ejercicio con los 32 grados de alcohol de calor que hacían ese minuto nosotros logramos terminar un vídeo que tal vez sea lo más importante que haga este año superar esa barrera con ese barrio es muy difícil y este sin duda es un gran golazo un gran vídeo de los chicos les vamos a dejar el link del vídeo por si quieren ver en la descripción no se lo pierdan increíble ahí está para ustedes nos vemos en mi canal de youtube la próxima vez para ver otro vídeo y opinar y comentar y decir por dios que suena bien ahí está